Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que te robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de una desaparecida, soy la sangre dentro de tus venas, un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera y la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes. Va cuando me sonrío la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un traguito de pulque para cantar. Todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul, clarito. La altura que sofoca, las muelas de mi boca mascando coca. El viento de otoño con hojas desmayadas, versos escritos bajo la noche estrellada. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar al sol. No puedes comprar al viento. No puedes comprar el calor. No puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. No puedes comprar mi alegría. No puedes comprar mis dolores. Mi tierra no se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte y lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullos y, si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te acuerdes de mi apellido. Perdono, pero nunca olvido. Vamos caminando. Vamos caminando. Vamos caminando, pero aquí estamos de pie. Que viva la América. No puedes comprar mi vida. Vamos caminando. 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 Gracias por ver el video